el ah en el teléfono ah yo me parece que hay ruedito en el teléfono en el teléfono y que a todas partes va de ahí en el barrio los pancitos para que salga también allí vienen los panes estamos en Moncagua en Moncagua vamos a alimentarlos ahorita con los ricos panes miren para que vean aquí en Moncagua los ricos panes hechos por quién por Blanca Quintero Blanca Quintero allá voy a aparecer en Estados Unidos allá voy a aparecer aquí se está escondiendo mejor pan pues mire ahí están y estas son tostaditas tostadas, enredos, tamales de elote miren yuca frita pues miren aquí en Moncagua tamales de elote también tostadas tostaditas de plátano ya están los panes le voy a llevar también estas tostadas un dólar de tostadas así sin nada no, si puede echarle repollo 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 como la saboreo ya está miren que se está perdiendo jajajaja no se preocupe de grabar no se preocupe no se preocupe allá va a grabar ahí está precioso Moncagua Muchas gracias Pues mire ya llevamos aquí Los pancitos De esta señora elegante Que está aquí Y ya llevamos también tostadas De que hay muchacha que está allá Pero no la quiere dejar grabar Así que no la vamos a grabar No pasa nada Ahí está mire Muy lindo todo Moncagua Moncagua, muy hermoso Muchas gracias Ahí estamos Vamos a ir también A dar una vuelta Porque hay que comprar algo a tomar Pero ahí está el video para ustedes Desde Moncagua Y llevamos las tostadas Las tostadas Las tostadas Vamos a A seguir por aquí Así que saluditos Ahí para todos Los que siempre ven los videos Desde Moncagua Les llevamos a ustedes Un video más Para que lo disfruten A lo grande Al estilo de Misael Gómez Saludos, saludos Ahí para todos Esperando pues Les guste Esperando les guste Vamos a ir a comprar un jugo Así que saluditos ahí A todos los que siempre Están viendo los videos Estamos en Moncagua Y van a hacer un video más Para ustedes Con mucho cariño Para que puedan ver Un poquito más Vamos a ir aquí a esta tienda A comprar Comprar un jugo Pero ahí no voy a poder Entrar grabando Porque no se puede decir Que vamos a poner Paxa para mientras Bueno pues Bueno pues ya venimos De comprar El juguito Que lo llevamos también Miren Juguitos para Para bajar La tostada Para bajar la tostada Que no es Los atragantes Allí En En Galillo Como dicen los salvadoreños Así que Vamos a ir Dejando el video Este por aquí Vamos a darle un poquito más Al parque Para que puedan ver Estamos ido aquí rodeando Para que puedan ver Un poquito más La canchita Miren que bonita Seguramente pues ya les aburrí Tanto video de Moncagua Pero Para que lo vean En la actualidad Como está Hoy Este día Este día Martes Ya primero de diciembre Para que vean Que es reciente Es primero de diciembre Día martes Ahí está para ustedes Con mucho cariño Así que Muchos saludos A todos Muchas bendiciones Pájeras de la bonito Y pues vamos a ir ya Buscando el camino Porque vamos para otro lugar Así que Saluditos A todos Muchas bendiciones Saludos Mi gente de Moncagua Gracias Por su cariño Bueno pero dejo Hasta la señora Todavía con los pan Bueno pues Hasta luego Entonces Bájese la bonito Vamos hasta la próxima Hasta la próxima